Desde la Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Villarrobledo y Región, dar infinitas gracias a todos los comerciantes, empresarios y personas anónimas de Villarrobledo, Albacete y pueblos límitrofes que siempre han estado con nosotros colaborando en todos los eventos que ha organizado Afibrobi. Pero este año, debido al COVID-19, queremos comunicar que no realizaremos nuestra gran tómbola. Nuestro ánimo y apoyo a todos y todas las personas que han perdido a sus seres queridos. Y recuerda, por tu salud y por la de los demás, no bajes la guardia. Quédate en casa.